Hay amores que son complicados De ellos se suele salir salpicado Se pueden tener malos recuerdos Y la mayoría de las veces mal parado Hay amores que son errores Los hay que se vuelven imposibles Los hay que mejor eran o en tenerlos Los hay que pasan a tu lado invisibles Pero sigues creyendo en el amor Aunque se empeñe en causarte dolor Pero el amor es algo que necesitas Es un veneno o a veces agua bendita De los errores en amor se aprende De las heridas del amor hay cura Se cicatriza cada puñalada de amor Pero hay amores por los que mueres de dolor Cuando se pierden los amores Solo quedan los lamentos Los ojos se vuelven fuego ardiente Tu rabia lo apaga y aprietas los dientes Pero si sigues creyendo en el amor Aunque se empeñe en causarte dolor Pero el amor es algo que necesitas Es un veneno a veces de agua bendita Hay amores que son errores Son complicados De ellos se suele salir salpicado Se pueden tener malos recuerdos Y la mayoría de las veces mal parado Hay amores que son errores Los hay que se vuelven imposibles Los hay que mejor eran o en tenerlos Los hay que pasan a tu lado invisibles Pero sigues creyendo en el amor Aunque se empeñe en causarte dolor Pero el amor es algo que necesitas Es un veneno o a veces agua bendita De los errores en el amor se aprende De las heridas del amor Pero si sigues creyendo en el amor Pero si sigues creyendo en el amor Aunque se empeñe en causarte dolor Pero el amor es algo que necesitas Es un veneno a veces de agua bendita Pero si sigues creyendo en el amor Pero si sigues creyendo en el amor